Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un videotip y es acerca del nuevo diseño de YouTube. Como han visto, el homepage de YouTube se ha actualizado y también ellos te dan chance en probar el nuevo diseño que quieren poner. En este caso, damos un clic aquí y nos lleva al diseño nuevo, que sería este. A mí en lo particular no me gusta, así que si es que le diste un clic ahí y piensas, ¿cómo hago para regresar al diseño anterior? Bueno, creo que esto es lo que amo de Google, que te dan opción de escoger. Así que este nuevo diseño no es la excepción, ellos te dan la libertad de escoger si quieres mantener este nuevo diseño o si quieres regresar al diseño anterior. Así que para regresar al diseño anterior, damos un clic aquí donde dice modificar canal y después aquí damos un clic al diseño de canales anterior. Y pues, como saben, este es el diseño que tenemos desde hace mucho tiempo. Y para mí, este siempre ha sido algo que me ha gustado y espero que ellos siempre den la opción de escoger. Este videotip lo dicen para los nuevos usuarios de YouTube porque cuando uno es un usuario nuevo, por cualquier cosa se alarma. Así que, bueno, no te alarmes y si tienes alguna duda relacionada a esto, siempre puedes dejar un comentario o puedes mandarme un mensaje privado. Nos vemos hasta la próxima.